Ante la reapertura parcial de actividades, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas evalúa la probabilidad de no abrir el público visitante los santuarios de la mariposa monarca. Ante el repunte de casos de COVID-19 en México, existe la posibilidad de que por primera vez no abran al público los santuarios de la mariposa monarca en el Estado de México y Michoacán, de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Ya una comunidad, bueno, Capulín y Macheros, en el municipio de Donato Guerra, que tienen un santuario de hibernación de la mariposa monarca que se llama Cerro Pelón, ellos por asamblea han decidido que no van a aperturar esta temporada la visitación turística. Por lo pronto se impartirán cursos de capacitación de 40 horas a los cinco santuarios restantes sobre el protocolo de seguridad en campo y medidas sanitarias en la venta de alimentos y artesanías para que en caso de que se abran al público con poco aforo y reglas estrictas de convivencia, estén preparados. Aunque tan solo el uso obligatorio de cubrebocas es un asunto que preocupa debido a que los bosques donde hiberna la mariposa monarca están a tres mil metros de altura y hay que subir muchos pendientes, lo que complica que los visitantes puedan respirar y jalar suficiente aire para seguir su camino. Si en la desesperación nunca dudemos que alguien se quita el cubrebocas y lo tira al bosque y esta acumulación también pues tiene impactos importantes para el manejo de los residuos peligrosos porque viene siendo un residuo peligroso. Y eso también pudiera poner vulnerable a los prestadores de servicios y a otros turistas que estén transitando por ese territorio. Ante esta situación atípica, la bióloga hizo un llamado a la ciudadanía a esperar a que se defina la situación de los santuarios. Pero es importante que no se acerquen a los santuarios, no están abiertos al público, no hagan, no nos, ayúdennos a no poner en riesgo a la gente local. En caso de que los santuarios permanezcan cerrados, se buscará la forma de diversificar sus ingresos con aprovechamiento forestal sustentable, venta de hongos y hieno, entre otros recursos naturales. Para Imagen, esto me dice.